Bueno, vamos a hablar acerca de un género, un estilo que en el Caribe o en Cuba específicamente le llaman danzón, danzón. Bueno, pues yo les había comentado en el video de apreciación musical que esta música tiene sus orígenes en toda punta que tiene sus raíces en el continente europeo. Entonces, esa música nos llegó aquí al nuevo mundo y la adaptaron con nombres como danzón, danzonete, danza. Entonces, bueno, lo importante es como identificar las estructuras. No hay una sola forma de tocar el danzón como de ninguna música que yo les he compartido. Sin embargo, hay como estructuras, patrones, ritmotipos que caracterizan los géneros, las formas musicales. Entonces, miren acá. En el danzón se habla de un patrón rítmico que llaman el cinquillo. Cinquillo, o sea de cinco, más o menos. Entonces, voy a hacer variaciones para que ustedes tengan como referentes de cómo tocar danzones. Repito, no hay una sola forma de tocar. Vamos a utilizar arpegios, bajos, acordes, los recursos que hemos ya estudiado. Bueno, entonces vamos a empezar por uno que es básico, que es muy común, que es el cinquillo. Y es este. Estamos en cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces, el patrón del cinquillo sería así. Lo voy a hacer sin tocar la guitarra, sino solamente con un solo dedo para que ustedes lo identifique. Un, dos, tres, y... Estoy en el acorde de do mayor. Bueno, entonces voy a hacer solamente dos compases, que serían... En el segundo compás hacemos como si fuesen cuatro negras, ¿no? Entonces, lo voy a hacer ahora con bajo y con acorde, para que usted lo tenga presente. Un, dos, tres, y... Tan, 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 tan... Bueno, entonces esta música está relacionada con el bolero, bolerosón, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí en adelante, pues usted trate de recrearlo. Utilicen todos los recursos, ¿no? Repito, no hay una sola forma de tocar esto, ¿no? Cada uno le da, pues, su estilo, su toque personal, en fin. Pero que suene a danzón, ¿no? En esta música también, si ustedes escuchan los tangos antiguos, la incluían, la utilizaban, el patrón del cinquillo. Pues hablo de los tangos de comienzos del siglo XX, no de milonga ni de los modernos, sino de los antiguos. Entonces, y en Cuba también. Entonces, el tratamiento de los bajos, la línea de bajos, trate de... Alternar, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, digamos que yo estoy en el acorde de Do Mayor. Ya ustedes saben cuál es el acorde de Do Mayor. Trate de hacer esto... Esa es una de las tantas formas. Entonces, en la guitarra se alternan los bajos, y lo otro, pues, ya son rasgueos, o arpegios, o acordes, inclusive, ¿no? Entonces, digamos que esos son como los recursos más utilizados para interpretar esta música, ¿no? Con variaciones. Es decir, que tiene algo como de... Del paseo, ¿no? Del son. Del son. Del son. Del son. Del son. Estoy haciendo primero y quinto. O sea, Do y Sol. Do mayor y Sol siete. Entonces, ustedes pueden hacer... Y Fin. Cantando. Adiós nada. Múmenido del toque. Fue. O sea, hagá variaciones. Bueno, entonces Aquí a Colombia nos llegó esa música Y los compositores le llamaron danza Bueno, está relacionado con toda esta música que estamos estudiando Estoy en F mayor Bueno, estoy en F mayor Pero digamos que en la danza andina colombiana Digamos que este es un patrón muy clásico, no muy tradicional Entonces empieza así 1, 2, 3 y Usted juega con los bajos Fíjense, lo utilizo aquí también Acordes, no, hacia arriba Arpegios, no, bajos Es decir, esas son como las herramientas Los recursos muy utilizados en la guitarra funcional Ya ustedes lo saben Sin embargo se los dijo Los bordones, los bajos Que usualmente los toca Pues los ejecuta el dedo pulgar De la mano derecha Ya ustedes saben que son rasgueos Que son acordes Y que son arpegios Bueno, entonces Pues generalmente esta música Ya utilizar chasquidos Apagados, etc Digamos que no es como muy usual Pero sin embargo Pues si usted quiere hacer Como sonoridad Bueno, pues cada uno Pues buscará su estilo Su sello Su característica Pero yo lo que les recomiendo Digamos, escuchen Por ejemplo La versión de Garzón y Collazos Ellos cantaron Esta negrita Negrita Pasarán muchos días Otros años quizás Bueno La ilusión de mi vida Es amarte en amar Un plorar El consuelo El corazón El corazón El corazón El corazón Separarnos Hoy quieres El destino A los dos Y una pena Me brinda Esta separación Muy ya lejos De mi Hoy se va Mi ilusión Y toda esa amargura Para mi corazón Una tarde La vida Tan hermosa Bueno, entonces Utilicen Este es un patrón Digamos Un ritmo Tipo Un modelo Básico Este Este que le estoy Hiciendo Estoy en fa mayor Estoy en fa mayor O en cualquier acorde Mayor o menor Entonces Digamos que la recomendación Es hacer Un Dos Tres Y Ahí pase a dos Siete Aquí hice una variación ¿Verdad? Es decir Uno juega Cada músico Cada estilo Cada artista Quiero decir Pues Crea su Pues Su variación Su estilo Su sello Su característica Entonces Bueno Pues Quería como Compartirles Esto del asunto Del cinquillo Entonces Cuando vayan a tocar Danzones Tengan presente Estas Células rítmicas Estas estructuras Estos modelos Oye Mecachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Como bailo Por ejemplo Acabo de cantar Se me ocurrió En este momento Claro que pues Eso fue cantado Como una rumba Pero pues Es una pieza Muy conocida En el Caribe Entonces Ustedes pueden Escoger Mucho repertorio ¿No? No sé Voy a Se me ocurre Ahora No olviden Que una obra Cualquier pieza Cualquier composición Se puede interpretar En distintas formas ¿No? Yo por ejemplo A ver Se me ocurre ahora Por ejemplo Si tomamos Un son cubano ¿Si? Por ejemplo El Que lo vemos Un poquito más adelante Ya esto está un poquito En más El tempo es más Ligero Más rapidito Y eso se escribe Usualmente En compás De dos medios O sea compás partido C partida A la breve Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Entonces Uno lo que hace Es combinar ¿No? Digamos que De un son tradicional Fíjense Uno lo puede interpretar Al estilo Danson ¿No? O cualquier otro O otra forma ¿No? Pero en este caso Como estamos concentrados En el danson Entonces Quería decirles eso Por ejemplo Si ustedes quieren cantar Yo que sé El manicero Por ejemplo A ver En re mayor El manicero llegó El manicero se va El manicero se va Alcalá El manicero se va Él la� bueno entonces creo que ya con estos elementos usted tiene para practicar escoge un repertorio, voy a repetir entonces el patrón del danzón uno de los tantos juegue ¿no? con recursos ¿no? ahora la danza andina 1, 2, 3 y entonces lo importante es jugar, o sea combinar los bajos porque los bajos son muy marcas ¿no? las líneas de bajos y los otros son ya los recursos que les he hablado de arpegios, rasgueos, acordes en fin hay muchos muchos recursos pero digamos le comparto los más básicos entonces bueno creo que con esto ¿no? 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 ¿no?